Que bonito es saber que me recuerdas todavía Y que volveré a tener un poquito de alegría Daré gracias a mi suerte Si me da lo que le pido Tenerte otra vez conmigo Para nunca perderte Solo pido que me quieras Como me hiciste ayer Y que olvides ya las penas Que te causé sin querer Que bonito es saber que me recuerdas todavía Y que volveré a tener un poquito de alegría Daré gracias a mi suerte Si me da lo que le pido Tenerte otra vez conmigo Para nunca perderte Solo pido que me quieras Como me hiciste ayer Y que olvides ya las penas Que te causé sin querer Daré gracias a mi suerte Si me da lo que le pido Tenerte otra vez conmigo Para nunca perderte Daré gracias a mi suerte Si me da lo que le pido Tenerte otra vez conmigo Para nunca perderte Meburren Rinpoca Serena Picando Para nunca lesции Si me da lo que le pido